¿Qué tal amigos y amigas de La Colonial? Hoy quiero presentarles la Taylor 210 CE. Y recuerden, si tiene una C, eso nos indica que tiene cutaway, o que tiene este entresacado de acá. El número 0, recuerden, 210, significa que es una forma de dreadnought. La dreadnought es una forma de guitarra, la cual hace que tenga menos cintura, nos hace ver que sea un poquito más como un cajón, realmente como un cuadrado, y eso lo que hace es que nos proyecta mucho más el sonido. Es una guitarra muy deseada para tocar strumming bastante fuerte, y es una guitarra que no se compresiona tanto. Ahora bien, vamos a ver qué tiene. Tiene el Expression System 2, tiene también una tapa de abeto de Sitka, tiene también un puente de ébano, así como su diapasón de ébano puro, y en la parte de los lados y trasera vamos a encontrar la increíble madera de palo de rosa. Y recuerden, el palo de rosa tiene unos medios un poco atenuados, nos crea una curva más o menos así, y eso lo que hace es que los medios sean tu voz. Es una guitarra muy apetecida por cantantes y por personas que están en la mitad del escenario. Los invito a que escuchemos un poco cómo suena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!